Y eso, 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 por ahí, por ahí yo, 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 por ahí yo. ¿Seguimos? ¿Sabes qué hora son ahorita? Son como, a ver, dos. Mira, bien temprano, en mi casa es la una. Oh, sí. Ahorita en mi casa estoy cuando estoy, estoy acostado, viendo una película. ¿La película de terror o qué? Despenso. Despenso. Ay. Pero que salgan. Para dormirse. Para adolescentes y adultos. No, pues, ¿qué tal les ponen en el baile? Muy bonito. Miren, más puras mujeres bonitas, miren. Es la cara de... No, a ver, una de ellas es... Ahí está. A la huella de mis quincenas. ¿Qué bonito? A ver, un besito aquí. Qué bonito. Así es, tú, muchacho. No, haz clic así, mira. No, mi amiga de San Luis Potosí. Se llama... Bueno, pues, hola, ¿qué tal? Esmeralda. Esmeralda. Mira los ojitos. Bonita, bonita. La nena de los ojitos, ¿verdad? Bueno, un saludo para... Para Dianita. Dianita, ¿dónde estás? Es mi hermanita, la chiquita. ¿Cuántos años tienes, Diana? Tiene nueve. ¿Y duele? Son de mandolta, ¿verdad? ¿Y que estás en high school? ¿Sí? No, está en... ¿Dónde? Elementary. Ah, en Elementary. Oh, my God, this is beautiful. Oh, it's... Oh, pero... Gastando su inglés, ¿verdad? No, pues, estoy práctica. Un saludo, miquitas. Cuídate mucho, ¿eh? Cuídate de tu hermano. Sí. Sí, Dios, ve tú a saber. ¿Qué está pasando, amigo? Oye, ¿no tienes un retrato del logo que tiene ahí? Sí. El logo que estaba ahí arriba. ¿Qué? ¿Tú eres un retrato de él? No. ¿Me quedé por un trato de él? ¿Qué? ¿Cómo haces el retrato de él? Ah, mira, corre, güey. Tiene luna, ¿verdad? Sí, no haces el retrato de él. ¿Veras a Monterrey? Sí, pues. Pero me quería poner un logo. Adolfo. Me quería preguntar, ¿por qué no hacen un video de los conciertos que tienen ustedes para la gente? ¿Quién le dijo que no? ¿Quién le dijo que no? Nadie. ¿Entonces se hace? ¿Se hace? ¿Se hace? Bueno, bueno. ¿Se sacaron por ahí al mercado? Este pendiente. Para que te hagan dobo de adena. Y fíjate, sí parece bien real. Me quiero poner el que está ahí en el retrato que tiene atrás. Pero quiero un retrato de él, un dibujo de él. Mira, el cerro de la silla. ¿Un dibujo de Gustavo? No, un retrato del... No, del lobo. Ah, del lobo. ¿A qué quiere gustar? Si quieres uno más chingón. Mi foto, mejor. No, mira, mira. Aquí está él, mira. ¡Hala, madre! Yo, pues sí. ¡Fotos picos! ¡Eso! A ver, ¿y en las likes? ¿Cómo te ves? ¡Ah! Perdón, muchachos. Perdón, muchachos. Yo voy a hacer pipí. Bueno, nos vemos. Que le haga bien, ¿eh? Que le haga bien. Es lo que hago. ¿Y tú te lo hiciste solo? No. Ahí traigo José Marcos. Está fregón. ¡Ey, ya! Pero si hicieron un... Pongan el dibujo del... del lobo en el casero o algo. Está bonito el dibujo, este que tiene el dibujo. Está perro. Gracias, José. Este está bien fregón, ¿eh? ¡Ah, ya! Sí, sí. ¡Ah, no, qué más! ¡Quírate aquí, pues sí, ya, 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 ya! ¡Va, ahí, ya, 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 ya... ¡Va, ya, 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 ya! Costumbre, güey, ya no... No sé cómo manda, ¿verdad? Mario, qué emociones. Hola, estamos en la ranchera de Houston, Texas. Mira, pon el logo acá atrás. El primer logo de atrás. La ranchera. La verdad es que... Echa un verbo. Estamos muy contentos esa noche porque, pues, estamos viendo que Temerarios hizo una ex en Austin, mi amigo Mario, Steve Ponce, y mi compañero Armando, también, aquí, promotor. El primero, quiero felicitar a los Temerarios, porque en este éxito grande que tuvieron aquí en... En Austin. En Austin, Texas, que fue un éxito más grande, que fueron el vale mejor que los Tigres del Norte, para aclararlo bien, decirles que metieron más gente. Esta noche fue una noche lluviosa, una noche que, verdaderamente, que la gente, verdaderamente, no pudiera venir. Pero, pues, ¿sabes que vinieron? Porque, porque los Temerarios están aquí en grande, y... Un amigo grande, un amigo que, este, que me pidió toallas, pero no en Pedro. Pero... Tengo un amigo Mario, ya de Force in the Soul, que lo conocí por primera vez, que le di como 50 batas. Pero ya cae esto, ¿no? No cae. No, no. Se le va a pasar al tío. Mario. Mario. Me van a deslatar. Mario, ¿cuál es la próxima presentación? Mañana. Mañana en dónde? En Dallas. En Dallas. En Dallas. En Dallas. En Dallas. En Dallas. estirán en la ciudad de Amarillo, Texas, donde se estará presentando a Los temerarios temerarios, temerarios... Temerarios, temerarios... Ah, ¿tienes el Amarillo? donde... Tienebere aquí. Camarada, Mario, es que yo nunca me conteste, se llama con Laura y a Fresnillo. No hay problema, la vieja, tu vieja se cansó y... Rock and Rollero, Mario. No hay problema. No, también quiero saludar a su hermanillo, al de Lalo de Los Calzos, al camarada. ¿Qué, para qué radio eso? ¿Para qué televisión? No es para él. Oiga, soy aficionado nada más. No, ok, no. Un saludo, pues. Recuerdo. Gracias, ¿eh? No, está bien. Ya saben, cuando quieren estar ahí. Sí, sí, sí. Cuando están en la ciudad de Houston, recuerden que es un sintonice 850 en tu radio. La quisiera 94. Oiga, usted ha de conocer el Grupo Carisma. Ah, o sea, el Grupo Carisma, ¿no, hombre? Atrevido, 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 atrevido. Para mí, es uno de los mejores grupos. Es uno, ¿verdad? Oye, Noe, ven, ven, ven acá y vamos a acabar el tape. Atrevido, sí, es el mejor grupo de Houston, claro que sí. No, atrevido, Carisma. Carisma tiene un buen LP ahorita, sintiendo el amor, claro que sí, muy bien. Que lo tenemos programado ahí en la ranchera. Pero, la estación número uno, que es Don La Ranchera, la quinceñera 94. ¿Qué es el logo de aquí atrás? Montielo. Eh, reporteros y toda la onda, comunicaciones, todo. Bueno, tu nombre es N.N.M.I. Vázquez, el crema, ahí está. No, él es Noe Montión, mi nombre es Steve Ponce, servidor. Bueno, le quería decir que Carisma se va a presentar en la granja en este octubre 29. ¡Válveme, Dios! El Grupo Carisma, recuerden que el Grupo Carisma es uno de los mejores grupos de Houston, Texas. Uno de los mejores grupos que ha pasado el primero por muchos esfuerzos y, al fin, llegaron donde ellos quisieron y, si Dios quiere, van a estar a donde están los temerarios. Recuerden, Grupo Carisma. Sí. Son manos grandes y van a ser bien grandes. Recuerden mi voz de La Ranchera, la quinceñera 94. Mi nombre es Steve Ponce. Recuerden mi voz, recuerden mi cara porque no se les va a olvidar. Y otro like, compadre. Gracias, gracias. Y con mi otro like, otro no hay. ¡Eso! No es cierto, me dijo que lo iba para su casa. ¡Ah, amigos, La Ranchera! En Houston, Texas. ¿Cómo sabe? Bueno, ¿qué tal si de veras lo vas a... ¿Y si nos tocan en La Ranchera o no? ¿Si nos tocan? ¿Qué sabe? Ahí es en el 8.50. ¿No es en serio? ¿No es en serio? No, es... ¿Tiene otra gente? Sí, pero bueno, hay AM en serio. Sí. ¿Por eso digo? Yo. Ah, sí, AM en serio. Yo lo paso. ¿Qué pasa en la tarjeta? Recuerden que La Ranchera, la quinceñera 94, la estación número uno, que tenemos dos los totales de 5 a 6 de la tarde, el lunes de viernes, con Temerarios Bronco y con los Tigres del Norte. Pero, ¿sabes qué? Una cosa que les voy a decir... ¿Y tú que te creías? ¡Ya, ya, ya! ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! Ya, ya, ya... Recuerden que los Temerarios son los más necesitados de La Ranchera. Recuerden que también traigo camiseta de los ramos. ¿Tiene la línea? 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 La verdad, tenemos el... ¿Cómo es el Manolo? Tenemos el especial de Temerarios y la verdad, pues... ¿Tiene la línea? ¿Tiene la línea? ¿Tiene la línea? Porque es el número uno. ¡Toma la línea! No, no, no. No, no. ¡El hijo de Barraza! No, no, no. No, no, no. Manolo... Manolo Rodríguez. Uresti en La Ranchera con duelo de distritales con... ¡Temeralios! Temerarios. 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 ¡Temeralios! Saludos a Manolo. No. No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Ahí me voy porque me van a dar al baño, güey. ¡Párale! ¡Nos vemos! 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 Gustavo, una vez más. Otra vez. Saludos para Humberto, por favor. ¿Qué andas Humberto, cómo estás? Yo soy Gustavo Ángel, el que canta con los Temerarios. ¿Los que canta? ¡Temerosos! Los terribles Temerarios Desde aquí, desde Austin, Texas, capital de este estado de... Es... ¿Qué soy? ¿Qué soy? Digo, ¿qué soy? No, ¿qué soy? Ah, pues yo soy gozado. No, que ¿qué soy? Este día 14 del octubre del 94, desde aquí te mandamos a... ¿sale? Gracias. 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 Carlos, ¿sale? Carlos, ¿sale? Carlos, ¿sale? Carlos, en el medio, gracias. Carlos, ¿no? Carlos, el medio, ¿no? La ranchero de Houston, Texas... Apoya, apoya. Morena, la revista, que ella va a hablar así, Ponce, el temerario más tímido. Temerario, menor. El temerario, menor. el grupo más joven Temerarios recuerden que vamos a mandar un saludo a todas las audiciones Houston, un aplauso que siga a todas las razas déjanos que salude todo compañero vamos a saludar saludos a la ranchera mucho cariño por la ranchera la 5094 ¿por qué? porque Temerarios sigue siendo mejor tres horas manejando con toda una guasera recuerden tenemos el duelo de titanes con Manolo Rodríguez que tiene Manolo Rodríguez el programa de Temerarios, Bronco y Tigres del Norte pero como ya nos dimos cuenta que Temerarios han ganado a Tigres del Norte aquí en el momento recuerden esta noche que lloró 5500 ok, nomás despídete a la raza de Houston chao gracias bien, representante de Temerarios claro que si acompañar pero está alojado todos los Temerarios tenemos aquí al señor Guillén que también nos apoya mucho a nosotros en la ranchera que hicieron D4 y nos tocan el éxito la última vez nada más los tocas como 10 veces en una hora recuerden que nosotros tenemos duelos vitales por los Temerarios Bronco y... ¿y sabes quién va ganando? Temerarios 250 puntos de verdad arriba de... ya váyanse es que no están hablando cosas coherentes recuerden que los Temerarios estarán mañana mañana sábado en Dallas van a ir a Dallas pero este es un saludo muy grande a Dallas en el baile ay ay fíjate desde Austin para Houston un saludo de la ranchera si se encuentran en tu radio Steve Ponce Steve Ponce gracias, gracias Guillén el Fresa de Temerarios y pues L.M. Basker crema también este va a estar borracho eh no, 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 no gracias gracias no, no, está bien eso gracias vas a venir ¡Fernandito! no puede tenerlo suave me dios no, no, no las que para que me no, las que para que me no, no quédate, chuntarosa dale vieja güey a ver qué onda queda no, mira queremos saludar a los amigos de la ranchera allá de Houston, Texas se está grabando o no se está grabando si, claro yo no veo que se está grabando mire es que tiene una cinta aquí ah, bueno bueno, pues un saludo bien especial para la gente de Houston, Texas a toda la gente de la ranchera y este solamente agradecerles el apoyo que nos han vendado siempre porque sabemos que lo han hecho siempre con pues con tocar nuestra música y lo seguiremos haciendo con seguirnos a nuestros valles que están en Austin, Texas si, no, recuerda Fernando que les quiero decir que les mando muchos saludos a Manolo Rodríguez Uresti ah, ahí está también Manolo, ¿verdad? si, claro claro que sí un amigazo de hace bastantes años un saludo para Manolo Rodríguez eh, pues primeramente Dios ahí estaremos hoy, hoy porque, no iba a decir que mañana, pero hoy si, hoy, mañana, mañana ya son las 2 de la mañana, ¿no? si, 2, así por ahí estaremos hoy y Dios con un saludo para todos un abrazo para ustedes y Dios los bendiga cuídense mucho No, hasta luego ¿Qué tanto dijimos ya? ¿Verdad que dijimos mucho? No, 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 resalto. ¿Algo? ¿Algo? Manolo. Rodríguez Puresti. Vamos a cariño. Pero... ¿Quieres? No, pero ya no andamos aptos para andar ahí echando... ¡No! Adolfo. Si se hace el video. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! No te llamo. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Llamame. ¿De salís patacito? ¿De qué haces? No sé, no pude hacer uno nada. ¡Es cámarle fregante! ¡No! ¡Carbero! ¡Un video! ¡Un video! Está boba. No sé cuestionar, ¿no? ¡Lideo también! A la izquierda traje una síntoma. No lo ponemos, no lo ponemos. con mucho gusto les enviamos un saludo para todos nuestros amigos de Houston ya saben que los queremos mucho somos los cuatro los temerarios temerarios gracias por todo el video de los conciertos se va a hacer ya le dije hace ratito si se hace ay pero yo seguía claro que si